Música Que bien mis queridos hermanos, les habla su hermano Rafael Antonio de la parroquia San José en Gerdon Para mi es un placer y un gusto poder pues compartir lo que es la palabra del Señor con ustedes hoy en este día Y lo más salvo en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Como dice el Proverbio 15, capítulo 15, versículo 30 y nos dice Una mirada benevolente alegra el corazón, una buena noticia reanima las fuerzas Sabemos que el Señor nos ha traído una buena noticia hoy en este día, a usted y a mi hermano, por medio de su palabra Pues dice que una mirada benevolente alegra el corazón Sabemos que el Señor siempre nos mira con una mirada benevolente, porque Él nos ama mucho Porque Él nos quiere, nos ama, porque somos sus hijos Y pues dice que, y nos reanima las fuerzas, dice Imagínense esta palabra, que poderosa es, es un proverbio muy hermoso Y me encanta mucho esta palabra de proverbio, porque siempre nos viene a reanimar Siempre nos viene a aconsejar como debemos vivir nuestra vida Sabemos que hoy en este tiempo estamos viviendo momentos muy difíciles Momentos de tanta tensión, de tanta mala noticia, de tanta muerte, de tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, en el mundo entero Pero el Señor no se equivoque, el Señor siempre nos tiene una buena noticia Y que mejor buena noticia que la palabra del Señor Sabemos pues que el Señor está siempre con cada uno de nosotros El Señor nunca se ha alejado de nosotros El Señor está ahí, también en esa mala noticia es cuando el Señor se manifiesta Con poder y con gloria como Él lo hace, como siempre Como siempre lo ha hecho y lo sigue haciendo entre nosotros Todos sus hijos Y pues me encanta poder estar hablando de su palabra Para mí es una buena noticia y poder pues comunicársela a ustedes Poder hablar lo que el Señor ha querido hoy en este día Y pues más adelante también dice en el capítulo 25, en el versículo 25 también Dice que como agua fresca, dice para una garganta sedienta Así es una buena noticia que viene de tierras lejanas Imagínense que hermoso es Sabemos que estamos sedientos de escuchar la palabra del Señor Estamos sedientos de escuchar quizás una palabra de aliento Quizás un buen consejo, quizás una buena noticia Pues el Señor no se equivocó Hoy en este día nos viene a dar por medio de su palabra Dice que como agua fresca para una garganta sedienta Así es la buena noticia Así es que mis hermanos Nosotros podemos encontrar la buena noticia en su palabra siempre Pues yo les pido que sigamos siempre buscándole Que sigamos siempre encontrándonos con esa noticia Que nos viene a regalar vida Que nos viene a dar paz Que nos viene a dar alegría Que nos viene a dar todo lo que nosotros buscamos Así como cuando nos da sed y buscamos agua Así el Señor también nos quiere dar esa buena noticia Para que nosotros podamos encontrar Para que nosotros podamos llenarnos Llenarnos de su paz que tanto nos hace falta en estos momentos En estos días Y pues recuerden siempre que el Señor está siempre con nosotros Que el Señor nunca nos abandona Que el Señor, como dije al principio Quizás en una mala noticia es cuando el Señor está más cerca de nosotros Yo les animo mis hermanos Que sigamos siempre orándonos por otros Que sigamos siempre intercediendo Así como nuestra Madre Santísima intercede por cada uno de nosotros Yo sé que nuestra Madre intercede también Porque ella trajo la buena noticia al mundo Pues hoy yo sé que ustedes quizás me están viendo De una ciudad lejana quizás tal vez De otro país Pero la noticia sigue siendo la misma Que el Señor te ama Que el Señor te espera Que el Señor quiere que cambiemos nuestra vida Que el Señor quiere que cambiemos nuestra forma de vivir Nuestro diario Actuar que tenemos quizás todos los días No actuamos como Él quiere El Señor nos viene a hablar por medio de su palabra Y nos trae la buena noticia Que si hay esperanza Que si hay perdón Que si hay amor Todos los podemos encontrar en esa buena noticia Que es su santa palabra Y recuerden mis hermanos Que como nos dice en su palabra también Mateo 28.20 Que dice que Él estará con nosotros Todos los días de nuestra vida Hasta el fin de los tiempos Dice, imagínense Que poderoso es eso Nosotros siempre lo hemos escuchado Pero quizás no lo meditamos Solo lo escuchamos Pero no lo hacemos nuestro Cuando vienen estos momentos difíciles Se nos olvida que el Señor está ahí con nosotros Pero yo aquí estoy para recordarles Que la buena noticia Es que el Señor está con nosotros Y que nunca se ha ido con nosotros No es porque yo se las diga Sino porque el Señor así lo quiso Por medio de su palabra Hoy en este día Y pues los animo Que sigamos adelante Que sigamos orando unos por otros Y recuerden que la buena noticia Viene desde lejos Dice el Señor Pero en verdad El Señor siempre Está cerca de nosotros El Señor nunca nos ha abandonado El Señor nunca se ha ido de nosotros Así es que Ánimo Sigamos adelante Que Dios me los bendiga Y nuestra Madre Santísima Me los acompañe siempre Y bendiciones a cada uno de ustedes Dios me los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video